Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu veo lo que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, ay, ay, ay Acabas de entrar a Corumba en su tocón Acabas de entrar a Corumba en su tocón Acabas de entrar a Corumba en su tocón ¿Quién es loco? No lo puedo explicar Cuando te veo me da el mal de Parkinson Me pongo a temprar de un intento Tu movimiento sin alas me pone a volar Contigo yo quiero una relación que no tenga fin Todos los días van a hacer San Valentín Vuelva a que brinquizarte, tú eres la que domina Acabas de entrar a Corumba en su tocón Lo que yo siento en mi corazón Acabas de entrar a Corumba en su tocón Te meney me pone loco, loco Tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco Tu boca me pone loco, loco Te meney me pone loco, loco Tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco Tu boca me pone loco, loco Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú lo hay, ay, 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 ay Como tú lo hay, ay, ay, ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Si tú tienes algo que me pone crazy Y hace alucinar, si a partir nunca gano un Oscar No sé cómo actuar cuando te tengo Cerca, mesón, rojo No hace falta inversión si tú eres la luz de mis ojos Y yo hago lo que sea por ti, más por ti Me burujo con Mr. D Caminando me voy perdí No se ataca ni hay daño un sí Debes saltar la boca, no aguanto la tentación Te te pago en la quincena, pero préstame atención Como tú lo hay, ay, 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 ay Como tú lo hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú lo hay, ay, 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 ay Como tú lo hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Tú me estás robando toda la atención sin compasión Yo puse la querella En la NASA me dijeron que sin telescopio por ti yo veo las estrellas Me quemas de la bombilla Te quemas sin coquillas Tú tienes un cuerpo Ya te alabas y sientes en vida Me estoy comportando de una forma suda De mi loquera, tú tienes la culpa Yo estoy seguro que acá es un maquil se pone nervioso Si te ve las culpas Porque el coro yo lo dejo Soy que no cojo consejo Es que como tú no he visto traigo Ni que te pare frente al espejo Demeney me pone loco, loco Tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco Tu boca me pone loco, loco Demeney me pone loco, loco Tus ojos me ponen loco, loco Tu pelo me pone loco, loco Tu boca me pone loco, loco Como tú lo hay, ay, 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 ay Como tú lo hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, como tú no hay